¿Cómo navegar por los cursos de preparación para la vida universitaria? Hola, en este video conocerás paso a paso los componentes y las posibilidades de navegación que ofrecen los cursos de orientación vocacional e inglés para la universidad en la plataforma de Udiarroba. Estos son espacios de aprendizaje que puedes recorrer de forma autónoma. Ten en cuenta que en este video tomamos como ejemplo ambos cursos, por ello algunas opciones pueden variar. También te recomendamos ingresar desde un computador y usar el navegador de Google Chrome. Antes de iniciar el recorrido por los cursos, te invitamos a ingresar a udiarroba.uda.edu.com, hacer clic en la opción aspirantes en la parte superior derecha y explorar los contenidos sobre cómo estudiar en la virtualidad, técnicas de estudio y orientación profesional. El espacio de tu curso está conformado por una serie de pestañas, que al hacer clic sobre ellas, permiten acceder a las diferentes unidades de aprendizaje. En la parte superior del entorno virtual encuentras el menú principal del curso, desde el cual puedes acceder a la lista de participantes y a las calificaciones. Para iniciar, te invitamos a explorar la pestaña de Información General o Generalidades. Allí encuentras aspectos claves para el desarrollo del curso, como los objetivos, la metodología, el cronograma y la evaluación. En esta pestaña también están dispuestos los medios de comunicación, como el Foro de Dudas o My News Forum, por el que se notificarán las fechas y enlaces para unirse a los encuentros en vivos mediante Facebook, así como otros anuncios de interés. De igual forma encuentras un botón con el ícono de Facebook para ingresar directamente a la página de UdiArroba en esta red social. También puedes encontrar la opción para descargar tu constancia de participación. Ten en cuenta que para obtenerla debes cumplir algunas condiciones, las cuales puedes consultar en la metodología de los cursos. En cada unidad de aprendizaje encontrarás materiales de estudio, como documentos, foros, cuestionarios y desafíos. Ten presente que en el curso de inglés debes hacer clic en los botones que se encuentran dentro de cada unidad para visualizar los contenidos y materiales de estudio. En estos cursos hay ejercicios no evaluativos que podrás identificar con un ícono negro que dice H5P. Estas actividades interactivas pueden proponer ejercicios de arrastrar y soltar, reconocer palabras clave, completar términos, entre otros. Para ayudarte con el seguimiento de los cursos, en la parte derecha está dispuesto un menú desplegable, en el cual encontrarás un bloque llamado Estado de finalización. Allí se refleja el porcentaje de progreso de acuerdo con las actividades que completes y los distintos materiales de estudio que revises. También podrás realizar este seguimiento mediante el menú desplegable del costado izquierdo, llamado Abrir índice del curso. Allí podrás encontrar el listado de unidades y verificar si ya revisaste cada uno de los materiales y las actividades. Si después de navegar por los contenidos deseas salir del aula virtual, selecciona el menú del usuario en la parte superior derecha y haz clic en la opción Cerrar sesión. Ahora estás listo para explorar estos entornos de aprendizaje.